¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Continúa el tiempo de lluvia aquí en nuestra región. Vamos a tener este fin de semana igual chubascos, tormentas eléctricas, sobre todo en el centro, el sur y hacia la costa del estado. Mientras tanto, Kevin se mueve en el Pacífico sin afectar al país. Solamente alguna nubosidad, como podemos ver en la imagen del satélite, hacia la península de California, que produce alguna lluvia ligera. En lo que respecta a nuestra zona, aquí podemos ver las lluvias que se produjeron durante la madrugada, como se formaron aquí en esta zona del centro y avanzaron hacia la parte de la costa. Hoy tendremos en la zona metropolitana 27, 28 grados por la tarde, 17 en el amanecer, chubascos, tormentas eléctricas, lagos de Moreno igualmente, también en Colotlán, 30 por la tarde, 15 en el amanecer y en Ciudad Guzmán, 29 de la tarde, 16 en el amanecer de mañana. Para Puerto Vallarta esperamos lluvia, 33 por la tarde, 25 en el amanecer, sobre todo en la noche. Y en Los Ángeles, 77 grados Fahrenheit, la temperatura bastante agradable, 65 en el amanecer. Los próximos tres días, incluyendo este fin de semana, tendremos chubascos, tormentas eléctricas en la zona metropolitana, 27, 17 y 18 grados. Y para Los Ángeles, la temperatura continuará sin grandes cambios, 76, 77, 63 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!